En misión con el Espíritu Santo, escuchemos a Padre Simón Gutiérrez, asesor nacional de las comunidades eclesiales de base, quien nos da a conocer el significado del lema. Buenos días, el lema que hemos elegido es en misión con el Espíritu Santo. Dos razones fundamentales para eso. Uno, el unirnos a todo el proceso de misión que ha sido retomado por la Iglesia de América Latina y el Caribe en Aparecida, una misión general y permanente. Entonces queremos colocarnos en sintonía con la Iglesia Latinoamericana en misión y hacerlo con el Espíritu Santo porque esperamos que este encuentro sea también un nuevo Pentecostés, que podamos salir con fuerzas para testimoniar nuestro seguimiento a Jesús y hacerlo de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo hoy en Bolivia. ¡Gracias!